Una vuelta después de empatar a 5 en Cartagena un partido que llegó a dominar por 1-5, el FC Barcelona ha visto como los de André Brocanello rompían la racha azulgrana con un gol de Fernández sobre la bocina que supuso el 4-5 final. Malas noticias en el partido previo a la Copa de España del próximo fin de semana, aunque en el cómputo global del encuentro el cuadro azulgrana mereció los 3 puntos frente a un valiente e incómodo rival. Cuantía adelanta al Cartagena además, los árbitros se tragaron un penalti por manos de Jesús a 21 segundos del final justo después del tanto del empate, obra precisamente del esglaugrán Abatero. Sergio Lozano estrelló un disparo en la madera y vio cómo Raúl le desviaba a otro en los primeros minutos. El madrileño lleva bastantes partidos son farallar. Los azulgranas eran mejores que un Jindé Cartagena que recurría a un ataque de 5 más para mantener la posesión que con deseos ofensivos. Sin embargo, Mediado ganó la partida al Cardo y asistió a Juan Pí para que firmase el 0-1 en el 13. Reacción y doble palo El Barça-Lasa remontó con dos tantos del capitán Sergio Lozano en sólo 23 segundos, el segundo a puerta vacía, y Artur estableció el 3-1 también sin Raúl bajo los palos. Los visitantes redoblaron sus esfuerzos con el portero jugador y empataron en apenas un minuto con sendos tantos de Ikea y Jesús en el 22 y en el 23, respectivamente. José Lito y decepción final a siete minutos del final, José Lito volvió a dar ventaja al líder con el 4-3, pero aún faltaban dos mazazos de los cartageneros con un protagonista de excepción. En su vuelta al Palau, Bateri empató en el 39-1, cuando el Barça arriesgó con ataque de 5 llegó el 4-5 de Fernández sobre la bocina, un resultado quizá inmerecido. Pero ojo, que el Jim Bé Cartagena supo jugar sus bazas a la perfección y roza la zona de playoff. Eso sí, lamentable el penalti virilado a los locales a falta de 21 segundos por manos de Jesús. El equipo protestó al unísono, pero los árbitros no lo vieron en una acción tan flagrante como el tortazo de Gandalf sobre Sim Galtán en la final de la Copa del Rey de Básquet.